¿Están listos para volar? Bienvenidos a Flyers. Bueno, estamos a punto de entrar a Flyers y estos son los requisitos que necesita un volador. Bueno, cada volador aquí necesita un tipo de calceta especial. Esta calceta tiene una goma adherente a las lonas para brincar. Esta goma más que nada es para evitar derrapes en la lona o en momento de cambiarse de trampolino y más que nada también por seguridad y evitar algún accidente en el pie o en el tobillo. Bueno, vamos a volar. Bueno, y aquí sigo en Flyers. Estoy súper cansada, la verdad. No pensé que me hubiera cansado tanto, pero no hemos recorrido todas las instalaciones y no nos vamos a ir de aquí hasta que lo hagamos. Aquí estoy viendo unas tablas que se llaman bounce board. No sé para qué sirven, explícame. Ah, pues te las pones, brincas así en las paredes y después de que brincas en las paredes te puedes ir rebotando de trampolín en trampolín. Pues vamos a ver cómo funciona. Platícanos qué es Flyers. Flyers es un trampolín park aquí en la ciudad de Tijuana. Tenemos diversión, saltos, ejercicio de una manera pues para que la gente se divierta de todas las edades. ¿Y qué días podemos venir? Ok, mira, tenemos tres horarios diferentes. Tenemos de lunes a miércoles de once de la mañana a nueve de la noche. Luego tenemos jueves, viernes y sábado de once a diez de la noche. De once de la mañana a diez de la noche. Y el día domingo se parece mucho al día lunes, que es de once de la mañana a nueve de la noche. Ok, entonces no tienen pretexto, ustedes ya saben que tienen que venir a conocer Flyers. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Mayra Cázares. Visita México, visita Tijuana, visita Flyers. Hasta la próxima.